¡Aaú! No, no puedo ocultar ese dolor No, no puedo obligar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar De aquí para atrás, de aquí para atrás No, no puedo ocultar ese dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Y hoy mi alma llora, 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 llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Y hoy mi alma llora, 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 llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Tu, a llora, 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 llora No, no puedo ocultar este dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Quiero soñar, despertar, soñar Hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Hoy mi alma llora, llora, llora por su amor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor Dime tú mi amor que debo hacer para calmar este dolor ¡De lugar!